¿Unidades de área o superficie? ¿Qué diferencia hay entre las unidades de longitud y las unidades de área o superficie? Tiene una dimensión y las superficies tienen dos dimensiones. Un área tiene un largo y un alto. ¿Vale? Entonces, como tiene dos dimensiones, no las puedes medir con metros. Si esta... Mohamed, ¿cómo se llama eso que compró tu padre ayer? Si esta alfombra tiene 3 metros de largo por 2 metros de ancho, la alfombra no tiene 6 metros. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura. 3 por 2, 6. Y metros por metros, metro cuadrado. Tiene 6 metros cuadrados. 6 metros cuadrados. 3 por 2. Un metro cuadrado es el área de cuadrado un metro. Más o menos... 4 locetas de esta, un metro cuadrado. ¿Vale? Se cabe en un metro cuadrado. Entonces, las unidades son... El metro cuadrado. Por encima, el decámetro cuadrado. Que es un cuadrado de 10 metros de lado. Como la clase más o menos de grande. ¿Vale? Luego viene el hectómetro cuadrado. Que es un cuadrado de 100 metros de lado. Que es un campo de fútbol y todo lo que hay alrededor. Más o menos. Porque el campo me dice 100, 110 metros de largo. El grande, el grande. ¿El grande es esto? Sí. Pero más porque de Anzo mide a lo mejor 70 por ahí. Entonces le tienes que meter un poquito más las partes de los ladillos. Eso es un hectómetro cuadrado. Y un kilómetro cuadrado es un cuadrado de un kilómetro de lado. Como más o menos... Bueno. Como más o menos, ¿qué? Piensa en un kilómetro. ¿Cuánto es un kilómetro, Juan? Puede ser... De aquí al McDonald's. De aquí al McDonald's. Un millón de metros cuadrados. Puede ser de aquí al McDonald's. No, eso sería un kilómetro. Sí, pero coge de aquí al McDonald's y para adentro. De aquí al McDonald's y la playa para adentro. Un mogollón. Y luego por debajo... Un decímetro cuadrado. Que es un cuadrado de un decímetro de lado que te lo puedo dibujar más o menos. Un decímetro cuadrado es una cosa así. No, eso de cubrir nada. Un centímetro cuadrado, que es un cuadrado de un centímetro de lado. Y un milímetro cuadrado, que es tóxico. Entonces, las unidades aquí no van de 10 en 10. ¿De cuánto van? De 100 en 100. ¿Por qué? Porque si esto es un decímetro cuadrado, aquí hay 10 centímetros y 10 centímetros. Y 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Entonces, para pasar de decímetros a centímetros, tengo que multiplicar por 100. Multiplicar por 100 siempre. ¿Vale? Sí, sí, es para un decímetro cuadrado a metro cuadrado dividido. O multiplicar por 100 es correr la coma ¿para dónde? ¿Para dónde? Hacia para allá. ¿Hacia para allá? ¿Qué dirección es, por Dios? Derecha. ¿Izquierda o derecha? Menos más. Derecha, dos veces. Y para pasar de unidades más pequeñas a unidades más grandes, se divide entre 100. ¿O se corre la coma? ¿Cuántas veces? No, tantos veces. Voy a tener que terminar el próximo día. Muy bien. Corre la coma hacia la izquierda dos veces. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cómo paso? 5,63. Bueno, voy a poner una unidad. Voy a poner, por ejemplo, 4567,312 metros cuadrados. Para ir poniendo unidades más grandes, voy corriendo la coma dos lugares a la derecha. Es decir, sería 45,67312 decámetros cuadrados o 0,4567312 hectómetros cuadrados. O 0,004567312 kilómetros cuadrados. ¿Lo vea o no? Corro la coma dos lugares a la izquierda cada vez. Y para pasar unidades más pequeñas, corro la coma dos lugares a la derecha. Es decir, que serían 4567312 decímetros cuadrados. 4567312 centímetros cuadrados. Y 4567312000 milímetros cuadrados.